hace mucho que no pasaba que hubiera una venta masiva como la que hubo con playstation 2 realmente se vende de manera muy excesiva y realmente era algo muy interesante playstation 5 había estado arrumbado en el stock o que no había o pues que no llegaban todos los que se solicitaban pero ahora la noticia es que playstation 5 lleva más de 2 millones de consolas vendidas durante el presente año fiscal en japón es la primera vez que una consola después de playstation 2 hace esto realmente playstation 5 llegaba con una buena cifra después de la pandemia con playstation 4 algo que como sony o todas las demás marcas tuvieron que lidiar pero después de eso las ventas de esta consola han sufrido récords como piensan en reset era y gracias a la web data delivery podemos ver el con volumen de consolas vendidas en todas las compañías hasta llegar a las actuales con xbox series y nintendo switch en la tabla se dejan en sus foros y vemos que playstation 2 vende 2.0 20 punto 184 consolas al año en 2005 y playstation 5 lleva 2.0 31 punto 594 unidades vendidas en este año algo que no se puede ignorar es el hecho de que posee ya rebajado la consola una después de otra y después del verano hemos podido ver cómo se aumentaba su propio valor este polémico movimiento debido al entorno económico mundial y a la alta inflación pues bueno fue algo que realmente le ayudó a la consola y por por lo tanto microsoft no tardó en copiarlo realmente todos estamos viendo como otros factores aparte de la reciente promoción de eeuu y nuevos compradores no han impedido que se siga distribuyendo mientras seguimos sin saber de qué va a pasar con playstation 5 slim o playstation 5 pro a este ritmo en estas cuantas unidades vendidas todavía no se suele mantener ya que en los comentarios habla de que final fantasy 7 o marvel spider-man 2 son parte de los responsables que están levantando esta consola aunque otro posible punto protagonista sería genshin impact un juego realmente gratuito y que le está dando impulso a la consola los gráficos el logo y todo esto es algo muy interesante ya que un juego de joyo verse que es exclusiva en playstation y que no hay versión para la switch es otro reciente creciente impulso para la gas y como justamente se han desvelado juegos más vendidos como en la semana también se vienen pintando para hacer algunas comparativas realmente de todas las maneras sin la situación fiscal que se está realmente es muy importante ya que se están vendiendo más de dos millones de playstation 5 en el año sólo por hablar de japón realmente que se esperará conforme vaya avanzando la semana no sabemos pero es una consola que realmente no se había visto que pudiera impulsarse sola y que pudiera tener un impulso mayor seguimos esperando que sigamos teniendo impulsos importantes conforme vaya creciendo la semana y vamos viendo cómo va esto modificando la forma de ver esta consola estás en token animation ni te caiganme pero por favor si puedes apoyarme compartiendo el vídeo apoyarme en patreon o dándole like al vídeo se te va a agradecer y como siempre te mando un saludo hasta donde estés